es que no está claro esto no llega hasta allí ahora crecer para que dure más vamos a controlarlo para abajo no 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 me he pasado no me he pasado 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 has hecho la foto buen pifo hostio eh bueno si tuviera para acá ya no estaría haciendo esto estoy pegando en estos pifos estamos por diversión Spock energíceme ese tour muy grande guapo muy bien vamos muy bien de tranqui de relax aquí en el celda sin prisa para que piense pero aquí la estatua aquí en el celda he que dijo en el l incórumente allí tenemos que ir con la escena de las para que te pese a buscar ¡Suscríbete! 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 A corazón, trocito a trocito, ¿sabes? A mí antes me hacía más ilusión cuando me daban un corazón. Pero ahora también me gusta. Foto. Me iba a hacer una foto... ¡Venga! ¡Qué bonito! Están como en un mundo paralelo, ¿no? Pero está bien ella, entonces. El símbolo de los magos que tienen la cabeza. No, friki, ahí haciendo fotos. Y estoy diciendo... Me cago en la hostia. A ver si esto era un basurero cósmico y acabo de tirarlo. Mira, el dragón. Ya se parece... El dragón de Japón, ¿no? Ahí, el chiquillo. Sí, va. Bueno, sí. Me cago en la casa, es que me voy a ir para llorar. Link. Link. Debes buscarme. No. ¿En serio? O sea, princesa obvia, que te voy a llamar ahora. ¿Vale? ¡Al reino de Ilure! Sí, os lo he dicho, tío. Ya estamos en el reino... ¡Oh! Imagínate esto en 4K, chaval. Bueno, bueno. Es que... El juego acaba de empezar. O sea, es que los celdas son una locura. Yo creo que me podría tirar de aquí los 6 meses del año que quedan. Más o menos. Pichapichí. 7. Y... Y no me lo acabaría completamente, ¿eh? Porque además yo soy muy tranquilo. Yo voy al mundo de Ilure. Me tiro por aquí. Pero me parto las piernas. Es replanear. ¡Oh, oh, oh! ¿Ahora me lo dices? Me cago en todos tus muertos. ¿En serio me lo dices ahora? O sea, y me he estado matando... Hostia, qué mala gente, tío. Qué mala gente. Y me he estado matando en el otro mundo que podría haber hecho mil pirulas. Pero no. Eso no se lo vamos a decir antesito aún. ¡Atrellu!